Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Bailey, estoy en mi casa en Miami, todo está tranquilo aquí en casa. Nuestra hija Zoe está arriba en el segundo piso descansando, está de vacaciones en el colegio. Mi esposa Silvia está exactamente a tres pasos de mí, detrás de la cámara, gracias mi amor. Sin ella esto no sería posible. Nuestro perrito Leo está fuera, con su cuidadora Patricia, y cerca de su novia. Está muy enamorado de la perrita. Y nuestra gatita está descansando en una sala contigo. Estoy grabando este mensaje para anunciarles con mucha ilusión que este sábado primero de julio Silvia y yo vamos a inaugurar un canal personal de YouTube que llevará mi nombre. Todos los días Silvia y yo vamos a grabar breves mensajes. La idea es no sobrepasar los 10 o 12 minutos aquí en la casa, en esta sala o quizá en otros escenarios de la casa. Y en estos mensajes voy a hablar no tanto de política, sino de mi vida personal, de mi vida familiar, de mi vida íntima, de mi vida literaria, de mi vida humorística. De las cosas que no me animo a contar en la tele, porque en la tele el formato propicia mejor hablar de política y los espectadores ya están habituados a ello, a que yo me vuelque a la política. Entonces, este sábado primero de julio comenzaremos, pasó el jardinero, por eso me distraje, el canal de YouTube que lleva mi nombre. Los espero todos los días, todos, incluso sábados y domingos. Incluso si estamos viajando vamos a subir una cápsula, un video con efectos narcóticos, adictivos. Yo les ruego que se suscriban y que estén atentos a estos videos que subiremos seguramente al final de la tarde, al principio de la noche, cada día. Eso nos permitirá mantener fluida la comunicación. Además, por supuesto, seguiré haciendo el programa de televisión de lunes a viernes. Pero eso no depende enteramente de mí. El canal no es mío y en cambio este canalito de YouTube sí es nuestro, de Silvia y de mí. Sí, en cuanto al canal y al programa de televisión, seguirán en la medida que me dejen seguir. Y si me sugieren que me retire, aquí seguiré yo en este modesto, pero vibrante canalito de YouTube. Todos los días, incluso sábados y domingos, incluso cuando estemos de viaje. O sea que comenzamos oficialmente el sábado primero de julio. Y les ruego que se suscriban y que nos acompañen. Gracias.